Hola a todos, ahí lo tienen, el nuevo Polo Track, el reemplazo del exitoso Gold en nuestro país, un modelo que ahora viene con un nivel de equipo pues para ofrecer un precio mucho más atractivo, viene con tapas, lo que más me gusta es que configuraron una carrocería con un perfil mucho más deportivo, por eso se llama Polo Track, miren el diseño de los stops, este auto pues viene con motor de 1.6 litros, 108 caballos de potencia, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades, y como les decía pues con un nivel de equipo, con la posibilidad pues de ofrecer un precio muy atractivo en nuestro país, el precio de lanzamiento es de 64 millones 990 mil pesos, y ya está disponible en todas las vitrinas de Volkswagen en Colombia, ¿qué les parece? ¡Gracias!